Bueno, vamos a ver qué tal se da hoy. Desafío del Isil infinito de Legendarai. Vale, vale. Este es mi mazo. Vamos a intentarlo con él sin cambiar ninguna carta. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vamos a darle a abrir la batalla. Vamos a quitarlo. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No me lo tiras! ¡No me lo tiras! ¡Ya está! ¡Ya me ha ganado! ¡Ya me ha ganado con el venenito de los cojones! ¡Ya me ha ganado con el venenito de los cojones! ¡Vamos! ¡Está puesto ahí! ¡Vamos! Bueno, perdimos la primera. Yo creo... ...que debería de estar con el venenito. Pero no sé. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Que podamos joderle... ...bastante. Tenemos por aquí... ...es que no sé. ¿La bola de fuego? Vamos a ponerla, venga. Quitamos este. Y como pueda... Vale. Vamos a ver. Vamos a intentarlo... ...una vez más. ¡Vamos! ¡Vamos! ... ...ese carta me encanta. ...ese carta... ...me pone loco. ...ese carta me pone loco. ¡Gracias! ¡Fenera ! ¡Fenera ! ¡No robara! Chicote... ¡tober! ¡Subra!" ¡Fenera ! ¡Fenera! ¡Fenera ! La gente se pone en la masa del camaraderos:" ¡Fenera ! Miren que se quede Ahí está esta puña del ICHI Miren Y algo no para de darse un toque Bueno, a mí no puede decir la puta Es MIR, ¿verdad? Aplostas que viene guía por las tres coronas se están pecinando ahí se están pecinando te va a salir claro te va a salir claro que lo digo te va a salir claro es que tío, va a la puta mora hijo yo tío, ven calla, hombre, colega mira la que tengo ahí montada tío, mira ahí cojones, colega que le tiro doscientas mil cartas y no tengo huevos yo creo que esto es normal, tío con todo lo que tengo ahí, madre mía venga, hombre, es imposible que defienda eso, señor madre mía, tío madre mía venga, hay hambre puta mierda la agonía, hijo ya no juego más hoy en la mierda la agonía, el